Yo soy el compa Juan para comenzar Unas letras de mi vida pa' platicar Ahí les va la historia para contar Del pasado y del presente pa' platicar Aquí ando al pendiente a todo lo que da Me gusta la vida recia y también chambear Hombre muy fino y también se da a respetar Soy de un ranchito de Soloma pa' navegar No ocupo tantas mamadas pa' que lo sepan La otra pa' que me mastiquen de los que hablan más La envidia no duerme, dijo mi papá La vida es para morir y también disfrutar Ahí va su correo, compa Juan Y todo lo que sueño se va a lograr Pido también mis palabras para platicar Me fui pa' California para chambear En busca de los terres para ganar Siempre montado en mi choca por el boulevard Un cigarrito en la mano para el relax Catorce, cincuenta, nunca te voy a olvidar En la Virginia me la pasaba todo dar Y seguimos al millón viejo Seguimos en la cuarta